Y bueno, elegí, dale Ah, termino yo Empiezo yo y termino yo Ese era el corte Escuchame una cosa, hermano Que tengo todo el estilo Que a vos te taladra Tiene una rueda en la remera Este si anda en bicicleta Tira 200 pedaleadas para hacer una cuadra No te das cuenta, hermano, que te arruino Porque la verdad en esto Yo soy el asesino Y vos, hermanito Con esa remera rosa quedaste re masculino Tomáte la de acá, compañero Date cuenta, hermano, que mi estilo es sincero No te das cuenta, hermano Es normal que te active Dice garage, vos en tu orto Guardé el garage de todos los pibes El pene No te das cuenta, hermano Que rimar conmigo vos no te conviene Yo vengo desde lejos Pero no voy a perder Contra este par de pendejos Por favor Vos, 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 vos Vos, vos, vos Vos, 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 vos Viva freestyle y te elimina Dice que este El orto se examina ¿Qué pasa? Que flaya Que no es mina Una rueda porque Mi rap tira y sigue El tuyo es algo cuadrado Porque para en cada esquina A entregarle los jete Porque te gusta Tu garage Es algo más grande No sé Un avión o un soplete Que te meten Es así como sale Entendés freestyle Las marcas siempre suenan instrumentales Como mi rap Siempre te concuerda La remera de maricón Y vos, pene Discuta la mierda ¿Sí? Palabra preferida ¿Entendés? No te fuiste enseguida Te quedaste a seguir Y que yo te siga partiendo Y el rap insistir Puedo marcarla Y eso no es coherente El mío Tiene así largo los dientes Vení ahora Te estoy jugando Te estoy jugando Te veo distinto para el guiso En mi pana No entendés Que acá soy el mestizo Ella escuchá Yo me deslice El único lamento De este gordo Es cuando se le cae La empanada al piso Paladar de guiso Paladar de guiso Vos sos Alta disgustación Pero creo que tu rap Me da mucha disgustación Para que no sé qué ver Pero nada que ver Si no encaje Entonces Ey yo lo vi Pero no sé Que estoy flayando con el free Me meto con Román Que se jubiló Que no entró Entonces el judío lo vio Como judío Te vamos a hacer jabón Pero tu tío Alto mormón Pero si Improvisación El tramo El rosario central De la amigdota Los colores de Colón Oh my God ¡Bravo! ¡Adelante todo! ¡Para ir a la boca! ¡Para ir a la luz! No, pero te digo Porque no se veía Se veía el de atrás nomás ¡Bravo! Aguantete Barbacó ¡Bravo! 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 Veinte tiene sustención En primera nalgada que ver Y entonces yo la flashe, y es mal de ver una cosa, sos más grande que el total Y qué lástima que te derribo, siempre hay perjudicados Pero si te hundiste, entonces no creíste en vos mismo No creíste, te fuiste por el abismo, y si no hundiste, fracasaste, eso ya lo viste Pero si vos querés seguir fracasando, bueno yo como hermano me sigo alentando Pero lástima que vos sufriste mucha derrota, y vos curtiste en ambos Que en Guanacota, Humamota, en esta se sienta, y después en el banco vos te quedaste Claro, como titular no quedaste, como Maradona entraste Yo también lo creí, y no hay que ver si por ahí tu café Entonces a este guacho le escabió, esta pala y este guacho con vino se rescabió ¡Bum! 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 Porque en la competencia, en la mente no sos competente Porque yo soy, no se que mierda, y a prueba se hundió en tu objeto Y lo que pasa, este te rebasa, porque en freestyle a vos yo te ejecuto Y se que doy, doscientas peleadas para la cuata, y doscientas piñas en un minuto ¡Bum! 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 Y dos esquinas, que tu mente puede re pasar Pero bueno, sos re cabrón, ¿entendés? Este es el cabrona y no lo va a dejar pasar Lo que pasa, este no alcanza, y yo no lo vas a entender Román, sos un puto, pa un gato caminando Hijo de puta, empezá a correr ¡Bum! 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 No te das cuenta gordo, no alcanza a correr hasta la esquina Soy un comegato, y tu mamá es mi minina No te das cuenta, rosa determina, para que veas que eres tu fulmina No te das cuenta, hermano, vienes de repente Las ruedas siguen girando como el pene en tu ajete No te das cuanto vengo de repente Para que veas que en esto vos sos un inocente Y te digo, en esto yo Pokémon te elijo, habla de rojo y negro El rojo y negro, el rosario es mi hijo Así que aprendé Que colón, date cuenta ahí, vos perdés ¿Sabés por qué? En esto te desmorono Vengo con mi verga y te rompo el colon Aprende el salame Date cuenta hermano, que vos sos un gendarme El que gana, el que sale El que gana 3, 2, 1 Plaza Román